Buenos días a todos, soy Chiqui Marín de Mainel y hoy es un día bastante especial para nosotros, para la gente de Mainel España y es que tenemos aquí delante el prototipo de la primera edición limitada del Charles de nuestro amigo y genial artista Miguel Lamas. Quiero presentaros cómo está diseñado, cómo lo ha pensado él, cómo lo hemos desarrollado y lo que hemos conseguido. El Charles es un Charles de la serie de desarrollo nuestra, pero básicamente es un Bizance hecho a mano en Turquía, de 14 pulgadas y está formado por, voy un poquito, los cojo y así los veis, ¿vale? El bottom sería algo así como lo que sería un pure, la serie Bizance Bison's Vintage y sería un pure de 14, como podéis ver, y el top bastante pesado y el top estaríamos hablando de un, algo así como si fuera un polyphonic, conocéis nuestro polyphonic ride, ¿verdad? Pues sería algo así como un polyphonic, que es la parte del cuerpo del plato está torneada, como podéis ver por arriba y por abajo, pero la parte de la campana no, es bastante más ligero. En este caso estamos hablando de un top de 1.210 gramos, ¿vale? Y me hace una ilusión tremenda tener esto aquí porque sabéis todo lo que hace Miguel por el mundo de la batería en España y es una gozada que podamos hacer cosas así junto a él. Lo voy a tocar un poco, solo un poco, para que un poco escuchéis. El chic, como sabéis, a Miguel le gusta mucho hacer muchos patrones en el charles, suele ir a veces bastante rápido y él necesita que tenga definición. Entonces, ahí tenéis. Así es como suena el charles de Miguel Damas, que para el que tan solo hemos hecho, hemos podido hacer 20 unidades y que ya tenéis en las tiendas de España. Y para el resto de amigos de todo el mundo, que recibimos peticiones que Charles usa Miguel y demás, que sepáis que también lo vais a tener disponible de momento a través de España, pero que lo podéis conseguir en cualquiera de los dealers habituales de Miner. Y antes de deciros, nos vemos en otro vídeo tal y cual. Casi mejor en lugar de que escucharlo tocar a mí, mirad como lo toca a Miguel, en uno de sus vídeos. ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo. Aquí tenéis el prototipo, la edición especial, la edición limitada, como queráis decir, de solo 20 unidades, 19 porque yo me voy a quedar una, del charles de Miguel Damas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!